La Organización de Mujeres Artemisas, que promueve la paridad de género, hará veeduría para que se cumpla la paridad aprobada en la reforma al Código Electoral. Como significativa hacia la conquista histórica y universal de los derechos civiles y políticos de la mujer, fue calificada la decisión de que ellas sean como mínimo el 50% de las personas inscritas en las listas para elección popular. Y celebramos lo que sucedió la semana pasada en el Congreso porque es una medida de reconocimiento y si bien no garantiza mayor redistribución del poder ni mayor representación, sí es un logro simbólico para las mujeres en el reconocimiento de la deuda histórica que tiene el Estado colombiano para dar garantías a la participación política de las mujeres. En países como Argentina, con alternancia en la lista, un hombre seguido de una mujer y así sucesivamente, cuentan con mayor garantía para que la participación sea real a la hora de ocupación de puestos en los escenarios de toma de decisión. Aunque mínimo el 50% de las listas esté conformado por mujeres, así no exista alternancia. Es un paso importante y un paso para que las elecciones de 2022 y 2023, los partidos políticos tengan que recurrir a buscar candidaturas de mujeres, a fortalecerlas, a acompañarlas en su ejercicio político. Y si bien es un paso que no es suficiente, es un paso importantísimo. Realizar veedurías es ahora una acción que preparan organizaciones de mujeres para que se cumpla la ley de paridad y no se convierta, según ellas, en un saludo a la bandera en el que las mujeres solo están para que llenen las listas. Consideramos que a pesar de los muchos problemas que tiene el Código Electoral, a los que por supuesto le haremos veeduría, sí es un logro histórico para el movimiento de mujeres, sí es un logro histórico para el proceso que se ha venido construyendo de articular fuerza de activistas, de organizaciones de mujeres, de movimientos que están en todo el país. A partir de las elecciones legislativas del año 2022, todos los partidos y movimientos políticos deberán cumplir con incorporar por igual a hombres y mujeres en sus listas.